Hola a todos, soy Musiqueando con María y en este vídeo os voy a enseñar los grupos de valoración especial. Como bien dice la definición, son grupos de figuras que se ejecutan con un valor diferente al que sus figuras representan. Por ejemplo, aquí tenemos el primero. Lo detectamos fácilmente porque tiene un pequeño arco con un número de bajo, que es el que lo hace especial. Tenemos un grupo de 7 semicorcheas. Entonces, para saber si un grupo de valoración especial es deficiente o excedente, debemos aproximarnos lo máximo posible al grupo con el mismo tipo de figura, es decir, negra, corchea, semicorchea o fusa, indicado arriba en el cuadro. Por tanto, si estos son 7 semicorcheas, nos tendremos que aproximar lo máximo posible, con lo cual correspondería al de 6. Entonces, ponemos aquí que es excedente porque hay más de las que debería y el grupo natural sería el de 6 semicorcheas. Por otro lado, segundo ejemplo, tenemos un grupo de 3 semicorcheas. Equivaldría al de 2 semicorcheas, ya que es el grupo que más se aproxima con esa figura. Entonces, sería también por exceso porque hay más de las que debería haber en ese grupo. La mayoría son por exceso, es lo más habitual. Y bueno, en los apuntes que cuelgo en la descripción, o sea, en el enlace de la descripción, tenéis todo explicado. Tenéis dos hojitas de apuntes. Espero que os ayuden y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta pronto!